Bueno, todo está listo para retornar a nuestra realidad, el dispositivo que abrirá una grieta está casi listo, y una vez se active, ustedes tendrán que defenderlo hasta que podamos abrir la grieta y regresen a la realidad cero. Muy buenas a todos y bienvenidos al decimocuarto episodio de Noobsland Redacted Void, en el anterior episodio vimos un poco de cosas en The Nowhere, también vimos un poco de un templo misterioso que se encontraba por aquí, por este lugar, y ahora tenemos que el dispositivo que se está construyendo para salir ya está prácticamente terminado, aquí tendríamos esta cosa, y estaríamos iniciando con esto dentro de un rato, activaremos el dispositivo, y con suerte, escaparemos de este lugar. El dispositivo abrirá una grieta cuando esté listo, por mientras tendrán que defenderlo de las amenazas ancestrales, suerte. ¿Están aquí entre nosotros? ¿Dónde hay una mesa de crafteo? ¿Cómo que no hay una mesa de crafteo? No sé dónde hay una mesa de crafteo ahorita mismo, solo sé que hay zombies ancestrales con palas. ¿Sebastien no me apaga con miedo? A mí siguen tres. A mí es cuatro. A mí es cuatro. ¿Hemos conseguido esa zona? No. No, sí, siempre te quedo por esa zona. ¡Y loot! No, quiere loot. Está farmeando. ¿Por qué? ¡No! ¡Me invadieron arañas! ¡Me invadieron arañas! ¡Zombies con arañas! ¡No! ¡No! ¡Ah, me... ¡Oh! ¿Baby zombies sobre arañas y llenosas? ¿Me gusta la idea? ¿Te imaginas? ¡La pesadilla! ¡Oh, ajolote! ¡No, ajolote los tepios! ¡No, ajolote los tepios! ¡No, ajolote los tepios! ¡Me gustó, me gustó! ¡NIVAN! ¡M endwarmcast! ¡Corre! 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 ¡ rapport! ¡Tacé lluv assigned a hook! ¡Auq! 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 ¡No exploten si hacen daño! Lo digo de experiencia! ¡Nooo! ¡B walking! ¿Cuanta vida tiene? Creo que no tienen mucha vida. Lo que son, son tanques. O sea, tienen mucha defensa. Si no me equivoco los Ancients. Igual, sus daños no se elevaron. Me agradece que no, que, que, imagínate que todos estos fueran Ultras, no Anciens Uy, mira Uy, Niven, te lo mandé a la espalda, pero podemos ver si yo era el Focus Sebas, ¿qué fue? ¿qué son eso? Es la horta final Y tienen que ponerse a la cara de Spock ¿Por qué se mete entre todos? Pacho se murió ¿Por qué lo quejo el Frictor? Niven, te acabas, no, ayúdame la cabeza a un Creeper Uy, ese Creeper no me hizo, ¿cómo no me hizo daño? Para daño Estoy seguro que la misión, que, 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 el logro que consiguió, o sea, que lo que hizo por decir la DDT no fue precisamente matar a un Creeper ¿Cuántas vidas tienen las arañas? Mucha, mucha tienen, pero mientras se ven tontas y se quedan y no quieren la carta, todo bien Iniciando el dispositivo Abriendo un portal, de vuelta a la realidad cero Es posible, es posible que sientan náuseas durante el proceso Cágame No, no, ya no estoy bajo un techo Ya no estoy bajo un techo ¿Ya? ¿Qué cosa? ¿Cuánto otro? Uy ¿Portal listo? ¿Portal listo? Entrando a Misterio y Misterio Uy, puta madre ¿Dónde carajos estoy? Ah, miren Reiniciamos Tenemos que ir a lenta Reiniciamos la payasada del inicio No, se cayeron en la fuente Y tienen su shulker Con lingotes ancestrales, zanahorias ancestrales, lingotes de nere, lingotes reforzados, manzanas de oro, tótems y una ballesta del vacío que es la poderosa ballesta con Quixar 5 ¿Qué hacen? ¿No estás viéndolo? ¿No estás viéndolo? ¡No! ¡Me quedé sin flechas! Bienvenidos de vuelta ¿Sabes? Yo ya me encargaré de finalizar el dispositivo con todos los materiales que tenemos disponibles Ya sea las cosas ancestrales, ultras y los de Lent Puede ser que necesite de más materiales en el futuro Pero en caso de necesitarlos ya les avisaré Por ahora les recomendaría practicar su combate Así que podrán usar la isla flotante que ha aparecido durante su ausencia Para practicar entre un pvp amistoso entre ustedes Igual Ya te informaré si pasa algo más En los próximos días Y bueno, pues ya hemos logrado escapar de la dimensión de la jungla ancestral Igual en principio podemos volver con los Wastodds Pero... Capaz, no sé Capaz lo hacemos para matar más ansias Pero ya veremos, ¿no? También redactado hemos dicho que va a continuar ya con el dispositivo Con los materiales que ya posee Y aparte con ayuda de los materiales ancestrales De la dimensión y por mientras hay que esperar ¿Se han dicho algo sobre una isla flotante? Que... ¿Qué mierda? ¿Eso será eso? No, eso... Eso es un bug Y ya... Ya, eso... Eso creo que sí es la isla flotante, ¿no? Aparte de los chungbulleros de abajo Si ya, esto debe ser la isla flotante Igual, nos he dicho que usemos esto Que apareció durante nuestra ausencia Para pues practicar nuestro combate, ¿no? Supongo que eso ya será algo que haremos en el siguiente episodio Así que ahora por fin podemos volver a nuestra casa, ¿no? Así que podemos darle click aquí y tepearnos a la casa Y aquí estendríamos finalmente de vuelta a nuestro hogar Ya pasó demasiado desde la última vez que estuve por aquí Desde ser secuestrados en... En la dimensión ancestral, ¿no? Pues aquí ya estamos de vuelta Veo que la caña de azúcar creció O capaz ya había crecido, solo que nunca la recogí Solo por la broma, ¿hay hierro aquí? Hay poquito Pero sí, hay hierro por aquí Y veo bugs y soles de allá al fondo ¡Qué bonito! Bueno, bueno, aquí me encuentro regresando a Nowhere Porque del evento donde está Sacamos cosas ancestrales Aquí estaría del escape, ¿no? Así de Nowhere, así que vamos a mejorar esto Más estos Sancionine Gods de aquí A los Sancionine Gods A ver, ¿cuánto tenemos? Ya tenemos 22 lingotes Curioso Pues miren, si me permite Vamos a mejorar unas pequeñas zanahorias A su forma ancestral Sacamos de aquí un poco Venimos de aquí Fium ¿Y por qué se nos mejoró? No sé Este Fium Y pues Unos dos Totems más Me gustaría tener hasta aquí en su forma ancestral Así que ahí lo tendríamos Y lo demás Me lo guardo por mientras Y bueno, pues Otros cambios que han habido durante esta ausencia Parece que algunos motos del mundo Se han vuelto más hostiles Precisamente algunos que se encuentran en las cuevas Así que vamos a ver si encontramos alguno de ellos Veo Ultras Y creo que es este ¿Eres tú? Sí, es este Es el esqueleto minero Ay, ahora pega más Bueno, quita el corazón, ¿no? Un corazón y medio Quita ahora Es el esqueleto minero ¿Esta daña invisible? No dropea nada especial No sé Si tendrá otro Ultras Es el esqueleto minero o algo Así que, ¿sabes qué? Vamos a cazar algunos, ¿no? En principio todavía hay zombies mineros Pero creo que para encontrar eso Esto tiene que irme Más a las profundidades En capas de Deep Slave Pero aquí hay un poco de Deep Dark Lo cual no me interesa Porque en el Deep Dark No salen mobs Aparte del Warden ¿Este es un zombie? Sí, este es un zombie minero, bebé A ver Permite a matarme Matarte Si es que te doy La hitbox asquerosa que tienes A ver Tengo que usar el arco Porque quiero usar Quiero matarla con el botín Ah, pero este es tanque El miner zombie es un tanque Sí, de dropear con su ultra El payaso Igual Tanto el zombie Como el esqueleto Tienen Este Una posibilidad De dropear Un ítem Que estoy buscando Así que a ver Si salen Y aquí hay otro Vea Este zombie ¿Dónde salió? Aquí hay otro zombie minero ¿Cuántos flechazos aguantará Del Power 10? Aguantan 3 Ya, ya Voy a ver esa data Esqueleto minero Ven aquí Y dame tu drope Ya Tuve más suerte con el malito minero Que con el zombie Ya El minero te da Eso tienes Ah, es un zombie full Oro Muere Y tú también mueres Ya El zombie El esqueleto minero Te da esto Que es la hacha de lo vacío Que es una hacha Reforzada Pero mejor Tiene sharp de 6 Eficiencia 6 Mesotropo 3 Y Smike 3 Toda la vez Te metió en el agua El zombie What the fuck Ya mejor Así El flame no le afecta Ya, no hubo suerte Otra vez Zombie minero Ven aquí Toma otro flechazo Ese que es Ese es otro zombie minero No hubo suerte Ah no, si hubo suerte con este Boyd Fortune Lo tenemos El pico del zombie minero Y como este Otro va a ser bien xd Ya, no me dio otro Que me dio su pechera De cuero Bien random Así que ya tenemos El pico La fortuna del vacío Que es un pico Equivalente al reforzado Pero tiene fortuna 6 Así que es un upgrade Al pico de fortuna Que ya tenía Que era fortuna 4 Este es fortuna 6 Así que ya está Hemos conseguido Este Lo nuevo De los peligros De las cuevas De los zombies mineros Que sea El void fortune Y el void axe Y crearemos ambos Bien bien A ver Volvamos a casa Ya Vamos a sacar todo el coso Que esté en este bundle Y ahora tenemos Estos ores De diamantes De diamantes que conseguí ahí un rato En las minas ¿Dónde está el pico? Ya tenemos el pico aquí 3 Me dio 1 A ese puntado ¿no? Ya me dio 2 Este me dio Me dio 6 O sea 1 Bien troll 7 5 5 Me voy mentalmente 7 ¿Cuánto me das? 4 ¿Y tú? Uy Ya 5 Curioso Curioso El coso El fortuna 6 ¿No? Si el fortuna 6 Interesante Quiero probar algo aquí de la hacha Que no hay árboles plantados Pero quiero probar algo Simplemente Está en stamina ¿no? Con Con haste Si, en stamina, en stamina Y bueno Pues esto ha sido todo Por este episodio Donde volvimos de nowhere En el siguiente Ya estamos viendo Las cosas en la arena En este Pues evento pvp Barra pv Y pues Ya veremos Lo que pasa Así que Vamos a caernos En este árbol no más Uy Me entré en control center ¿Dónde está control center? Ah, yo que sé ¿Dónde está? Así que sin nada más que decir Gracias por el video Adiós Adiós